Ecos de la tradición, cumbre de la décima panameña Zapatero Toletón Y el torrente Zapatero Toletón con la cuerda de Noel Núñez y Gonzalito González Salida Bueno para escuchar al sabio de la décima, Salomón Moreno para Ecos de la Tradición Ahí vamos, guitarra ¡Guitarra, guitarra! ¡Echa, Gonzalito! Amigo Núñez ¿Y cómo es que dice el otro? Y eso que el doctor me dijo que no saltara ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Aquí se termina el llanto para el triste que delira Aquí no viene la lira de una inspiración coqueta Aquí se entierra al poeta y a la musa que lo inspira ¡Vamos, guitarra! ¡Moviendo, Gonzalito! ¡El amigo Núñez! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Vean acá los muchachos! Desde el Bulaco, de Pomoga Toda esa fanaticada que está aquí hombre Gente de acá de Mariato ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Mi vida, oiga la mujer bonita, lastima que no me quiera, como me gusta mirar los barcos en la bahía, y con ello recordar el tiempo que fuiste mía, los barcos en la bahía. ¿Dónde circundamos hoy? Es muy venidoso el hombre, yo no he calado mi nombre, porque sé que nada soy. Por eso yo le doy a todo el que la requiere, porque el ser vivo difiere en distintas cualidades, debe aceptar la verdad, que todo el que nace muere. Bienvenida, acá el amigo Pérez. Estanislao Pérez La tierra de Mariato Guitarra dame un consuelo Que yo soy de la montaña Morena del alma mía Yo no tengo quien me quiera Cada campo santo encierra El caudal que llevan juntos Y hace de cada difunto Un retroceso a la tierra Aquí los hombres de guerra Duermen sin ningún renombre Y sin que nadie se asombre Junto al contrario reposan Y hasta parece que gozan Sin la vanidad del hombre ¡Vamos, guitarra! ¡Echa Gonzalito! ¡Hola amigo! ¡No llores! ¡Viene bien esa guitarra! ¡Ay, morena! Oiga la mujer bonita, lastima que ya se arena Si murió Dios poderoso, si murió Dios poderoso Teniendo así que sufrir, si tenemos que morir ¿Para qué ser orgulloso? Es menos ser cariñoso y cumplir con los deberes Si de esta manera quieres la amistad con mucha gente Sabiendo perfectamente que todo el que nace muere Parece que voy llegando a un bello valle de arena Los ojos tuyos morena son los que me están matando Aquí los triunfos logrados se harán recuerdos creativos Sin que regresen los vivos a buscarlos al pasado Y los llantos encarnados harán eco en la comarca Como la divina marca que imponente hace del ser Recuerdos para el ayer, cenizas para la parca ¡Vamos, guitarra! ¡Qué metáfora, Salomón Moreno! ¡Echa guitarra! ¡Mundo, vamos! ¡Ahhh! ¡Ahhh! Morena, ya sé que me voy Paseo mañana, ya sé que me voy Pandeja, hermana, ya sé que me voy Paseo mañana, ya sé que me voy Pandeja, hermana Murió el sabio Salomón, murió el sabio Salomona junto a su sabiduría Murió a los poquitos días, Dalila junto a Sansón El valiente Napoleón que en la historia se requiere Porque el ser vivo difiere en distintas cualidades Debí aceptar la verdad, que todo el que nace muere Y se murió Salomón y se vuelve a morir Esta guitarra Esta Gonzalito Amigo Muñoz Amigo Muñoz Morena del alma mía, yo no tengo quien me quiera En esta estancia final, donde dormir es la ley Lo samenta de un gran rey, a la de un pobre es igual Aquí el sonido letal de la lúgubre campana Pinta la cabeza cana, como a la de negro pelo Cubierta del mortal velo En su condición humana Mamá, la guitarra ¡Ecos de la tradición! ¡Ecos de la tradición! ¡Ecos de la tradición! ¡Se mueren los profesores! ¡Se mueren los profesores! ¡Igual que las profesoras! ¡Enfermeras y doctoras! ¡Curanderos y doctores! ¡Mueren los historiadores! ¡Que tienen altos poderes! ¡Y muere el dolor que hiere! ¡Hoy el príncipe y el rey! ¡Cumpliéndose así la ley! ¡Que todo el que nace muere! ¡Guitarradame un consuelo! ¡Que no tengo quien me quiera! ¡Ver cómo duermen los muertos! ¡El sueño eterno profundo! ¡Hace meditar el mundo! ¡Que aquí soñamos despiertos! ¡Al mirar los cuerpos yertos! ¡Al caer el ataúd! ¡Se igualan sin latitud! ¡Bajo las costas oscuras! ¡Huniendo en la sepultura! ¡El crimen y la virtud! ¡Mueren los cuerpos yertos! ¡Majitos no soñados! ¡Muchachos bay! ¡Can bien! ¡Mueren los cuerpos yertos! Oiga la mujer bonita, la cima que no me quiera ¡Ay, mi vida! ¡La muerte tiene una estriga, Salomán! ¡La muerte tiene una estriga en el mundo terrenal! ¡Del humano es criminal y la ley no la castiga! ¡Ay, todo humano investiga a su manera, a su modo! ¡La muerte tiene un periodo con el tiempo! ¡No envejece porque un día pues no aparece! ¡Señor, es la muerte a todos! ¡No envejece porque un día pues no aparece! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! llamado, Gonzalito González y Noelito Núñez en la Feria de Santa Fe, el sabio de la décima Salomón Moreno, Yoli Núñez, el indio guerrero veragüense. Zapatero Toletón, no es cualquiera, ¿qué será de Ciril y Toyo a esta hora? Vamos a bailar. ¡Suscríbete al canal!